y este joven el día de ayer supuestamente último a otro un disparo los varios de la ucrania sampa por risa quiere dar la cara para que se aclaran los techos correspondientes estamos aquí junto al joven como de costumbre de nosotros nosotros vamos a quitar diciéndolo en las condiciones físicas entonces sería bueno que ya ustedes como autoridades sabemos ya que como este tiempo he dicho los abusos aquí en el crimen de sacar pruebas golpes ya sólo está desmantelado hace mucho tiempo gracias a la buena función de cómo están cometiendo usted van de ser de reyes al igual que construir y nada queremos entregar este joven para porque quiere que las cosas se aclaren directamente que no puede decir tú sobre el caso me siento el mentirio por eso era amigo mío yo no quería hacer eso me provocaba me tenía esos sobres, me sacaban pistola, me tiraba tiros hace 3 días atrás me tiró como 4 tiros porque no sé le he preguntado a ella que ella andaba conmigo porque me tiró los tiros, no sé, no sé por qué viene la riña entre nosotros porque yo nunca he tenido problema con él nunca y le he preguntado a la familia que me conocen desde chiquito y saben que yo me quería ir con él desde chiquito hermana, la prima, todito y le mandé mandado que porque él me quiere metar y le decía a los panas, le decía a los panas que que me va a matar y ahí me siento acorralado bueno, esa noche yo iba caminando normal le puedo preguntar a la hermano que estaba ahí hay muchos viejos y muchos testigos que le puedo preguntar normal yo iba caminando veo que una vieja se para rápido como que se ve una policía yo obviamente me, tú sabes, me, miro para atrás ahí mira para atrás veo que viene apuntándome con la pistola yo te cojo, tengo un accidente en el pie después de ver, mira que estoy hinchado aquí de todo ves, tengo un accidente, no puedo correr en medio y me tiró un tiro yo defendiéndome vuelvo y me tiró dos tiros más pam pam bueno, ahí no, no te voy que está más bien incluso un pana mío está volando con un pana de él que va a conseguir un taxi y ahí salen los dos tiros ¿cuántos tiros me tiró primero? me tiró cuatro tiros yo, si sabes, asustado, no puedo correr no me puedo defender yo obviamente le tiré dos tiros increíble que esté la vida eso fue la misma noche el hermano, sí, sí ¿de dónde has metido? sí fue yo ¿te sientes arrepentido? muy arrepentido la familia sabe que era el amigo mío nunca tuvo ni un silencio con él porque vino la reina no sé por qué mi hermano, mi amiga mía la prima, todito ahí la misma mamá ella puede ser ella tiene que ser consciente que era su hijo que me tiró en su sobra ¿por qué? porque yo no sé y nunca él me ha hecho tres veces tres veces me cañonó con una pistola tres veces la última vez fue con ella me tiró cuatro tiros ¿por qué los cuatro tiros? ¿por qué? repita el nombre tuyo, por favor Juan Enrique Ramírez, Rosario este, vea conmigo dos muy interesante ¡Suscríbete!